Música Lo desafía el penca Cantero No tiene tiempo, tiene que tirar ¡Ah, la bomba que metió Cantero! ¡Triple de unión! Pérez Yo sí Targuita Y el ahora Linda faja Lo estábamos esperando El triple para el Rundel Y encima asistencia ¡El bang! Para el ciclón Pero claro Sabemos que en un momento de partida Va a ser Y lo hizo Lucas Y lo hizo Fíjese La tiene Ferreira Salió Vieta Otra vez con Ferreira Vieta ¡Buen corte! ¡Bieta! ¡La entierra en la cara de Bombino! Atención Pérez Tapia Diendo giro ¡No! ¡Toma más! ¡Le pusieron la tapa! ¡Terrible! ¡Increíble! ¡La gorra! ¡Qué proporciona! ¡Felic Lockett! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Con tal tablero! ¡Derechita me parece! ¡Derechita en la luna que viene! ¡Venegas! Complicado pase para Fonmayor ¡Tiene a César Laro! ¡Qué bonito pase! ¡Qué tapa! ¡Otra tapa! ¡Tremendo! ¡Víctor de Rodríguez! ¡Luego lo Hernández! ¡Y no vale la volcada! ¡De Víctor Andrade! ¡El tapón de Rodríguez! ¡Venegas! ¡Pique bajo! ¡La pelota! ¡Se la sacan! ¡Hay contragolpe! ¡Williams! ¡Atención! ¡Oh! ¡Volcadón de Williams! ¡Volcadón de Williams! Bueno Este es el momento No hay mucho más para agregar Última ofensiva seguramente De este primer tiempo Aguirre Asistencia hermosa Pase de espalda Para que termine convirtiendo Señoras y señores San Simón Lindo pase ¡Chule! ¡Tobre de Peña con Glass! ¡Todo! Entendió San Simón La bola ha ido para Jaime La perdió ¡Va Carrera! ¡Para enterrar el balón! ¡Doble Fantasma! ¡Creas! Rompe línea Buen pase Extra Stone ¡Qué! ¡Oh! ¡Torton! ¡Qué borra! ¡Metió Thornton! ¡Pelota para Peñarol! ¡Lo final! ¡Pelota para Peña! ¡Vamos! ¡Pelota para Peña!